Hola a todos, aquí Pandi, en un nuevo gameplay de The Legend of Zelda Link to the Past Ya sabéis que no estamos exactamente donde dejamos en el capítulo anterior Por tema de que al empezar no podemos estar en el mismo sitio, tenemos que guardar Y volver a la zona, tanto al santuario como la casa de Link Esto ya veis que es la casa de Link ¿Qué tenemos que hacer? El anciano nos dijo que tenemos que averiguar si somos dignos de llevar la espada maestra ¿Vale? Consiguiendo unos artefactos mágicos Esos artefactos mágicos, ¿vale? Los tenemos señalados por todo el mapa Os los enseño ahora, mirad Los tenemos, a ver, los tenemos tanto, veis ahí uno a la derecha Que es verde, como el de arriba a la izquierda Como el de abajo a la de izquierda, que es azul Más tenemos marcada la espada maestra Que no sé si es la verdadera o la falsa Así que vamos a intentar ir poco a poco, vamos a ir a por la verde hoy ¿Vale? Y ya veréis que estoy intentando hacer unos vídeos más Ya veréis que van a estar como más chulis Más editados y más con cositas Así que no sé cuánto tiempo voy a grabar Porque es la primera vez que hago esto en un vídeo ¿Vale? Y no lo hago con un directo Así que entre cortes y tal No sé cuánto durará Si durará menos de lo normal, más de lo normal Más de lo normal ya os digo que no, ¿vale? No sé cómo durará Pero ya sabéis, si os gusta podéis dejar vuestro like, suscribiros y comentar Y para que yo siga haciendo estas cositas Así que vamos a continuar con el modo historia ¡Uy! ¡Corazón! O sea que rompiendo esto nos dan corazones Vale, bien ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que casi me mata Casi me mata Vale, chicos Lo que os quería decir es que averigué una forma, ¿vale? De... Creo que he encontrado una forma de conseguir... Vamos a meternos a la cueva A la cueva, a la cueva Link, cueva Ahí estamos ¡Oh! ¡Un hada! Eh... Vale Cumplir tus deseos y todo eso Cierra los ojos y relájate ¡Oh! ¡La vida! Y se va Vale Pues no se ha venido bien No se ha venido bien Eh... Voy a comprobar ¿Esto está bien? Sí, todo está bien Es por aquí arriba ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, pandi! ¡Corre! 13-14 13-14 13-14 13-14 13-14 Y les hacemos el 13-14 Se lo hemos hecho Se lo hemos hecho, se lo hemos hecho Se lo hemos hecho a los... Se los hemos hecho a los guerreros de terracota Que luego pasa lo que pasa Vale, tenemos los guerreros de terracota más ahí Venga Eh... Ya está esa clave Activamos solo uno Le damos Uno Dos Y tres Corre, pandi Y ahí estamos Va, ya estamos Los tres Los dos fuera Y no tenemos ningún problema Estamos a medio corazón Pero... Hemos conseguido ya Entrar en el templo ¿En el templo? ¿No hay problemas en el templo? Dime que no tengo problemas Con el... En el templo Vale, no sé si... Si lo he hecho bien o lo he hecho mal Si he elegido la puerta correcta O la incorrecta Vale Estos bichos están vivos Vale No Vale Llegamos Llegamos Costó Después... Mil intentos más tarde Llegamos Costó, costó A ver Eh... Vale, aquí hay un corazón Y hay... Y hay esbirros Que no había visto nunca Vale Eh... Esos bichos así Me dan... Me dan mucha cosa Vale Vale, estos parecen inofensivos Parece que no te atacan Así que no... No les vamos a molestar Vale Una rupia Saco Saco de poder Esos sacos, vale Nos sirven para... Los corazones Creo que solo lo puedo matar con él Esto O lo meto contra la pared Vale, contra la pared La clave es contra la pared Contra la pared Ahí, venga Muerto Bien, bien Chicos, chicos Ya sabemos que la clave con esto Es hacerlo contra la pared Uy, cofre Una brújula Vale, vale Hemos encontrado una brújula Ahora podremos poner... Eh... Podemos marcar en el mapa En los lugares de las... De la... Eso, maestra Vale Entonces yo ahora aquí puedo coger Y decir de aquí Vale No, vale Pues no puedo No puedo Y puede hablar contigo Telepáticamente Cuando lo toques Una de sus teclas Eh... Dale un golpecito Y podrás usar El tesoro que esconde En el palacio Para defender La armadura Eh... Vale Entonces ahora tenemos que volver Un corazón Vale, vale, vale Eh... Flechas Terman flechas Vale, vale, vale Este sí que está vivo Pero aquí tenemos el cofre Eh... Está cerrado Necesito una gran llave Para... Para poder abrir esto Vale De dónde saco yo Una gran llave De dónde saco yo Una gran llave A ver Eh... Está cerrada Voy a necesitar una gran llave Para poder abrir esto Eh... Vale Flechas Y más flechas Eh... No sé Es que el anterior mensaje Que nos dio eso Ha sido muy confuso Ha sido como Vas a poder Pero no Ha sido como Sí, pero no Es que ha sido Un sí, pero no En todas reglas Eh... Ya nos hemos quedado pillados Corre, pandi Corre Deshacemos la doble Está cerrado eso también Venga Cogemos Esto Encerrado Abrimos y Pasamos Uff Qué buena Pandi Eh... Mostrando potencial Un corazón aquí Vale, los esqueletos Como que no son muy peligrosos Que no Que sí Vale, te atacan en la oscuridad Vale, esto es el Minecraft ahora ¡Oh, la llave! Y con esa llave Supongo Vale, con esa llave Quiero suponer Que se abre Esto Sí Que es la parte de arriba De los cañones De antes Y con esto Pasamos a otro Pasadizo Para conseguir La llave grande ¿No? Vale, chicos Eh... Ya sé cómo se hace ¿Vale? Ya sé qué tenemos Que hacer aquí Y cómo se matan A los bichos Que según yo Son indestructibles Así que A estos bichos ¿Vale? Eh... Se les mata Con el boomerang Tres toques Con el boomerang O unos toques Con el boomerang Y mueren Y nos dan cositas Y además Zoneamos ¿Vale? Así que el boomerang Contra los esqueletos Hay que usarlo ¡Oh! Y nos trae cosas también ¡Oh! Vale, guay, guay, guay Tenemos una bomba Tenemos una bomba ¡Tenemos una bomba! Vale Así que no tenemos Problema Para luchar Contra estos tíos Aquí hay un corazón O sea, chicos Que las vasijas Yo siempre las rompo Porque nos pueden Ayudar bastante Eh... Volvemos Por donde hemos venido Otra vez Y con nuevos descubrimientos Nos dice Pandi Ese es el Sajo Telepáticamente Si lo tocas En una de sus piezas Podría hablarte Bla, 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 bla Espera Vale Estos bichos He averiguado Cómo se matan Tú los coges Vale Y si haces así Así Y lo matas Vale Le pegas con la vasija Y lo matas Tú a él No le puedes matar Pero la vasija Lo mata A ver Hacemos lo mismo Vamos por aquí ¡No! Las flechas Y venga Espabila A ver otra vez Y muerto Me parece súper feo Eso antes Que no lo pude matar Bueno Ya sabemos Que el boomerang Trae cositas Así que lo podremos usar Más adelante En caso de que sea necesario Vamos a ir por aquí A ver Que nos Que nos cuentas Bajamos todo por aquí Como hicimos antes Pandi repitiendo Las mismas escenas Porque se ha perdido En el laberinto Vale Vale Esto ya sabemos Cómo funciona Y Y adentro Vale Estamos dentro Al estar dentro Podemos pasar un poco De estos Que no nos van a molestar Y entramos por aquí ¡No! Por aquí no Por aquí no Por ahí no Por ahí no Por ahí no Venga Esos son los que nos dan miedo Pero lo hemos solucionado Vale Estamos por arriba Perfecto Lo estamos haciendo Todo perfecto ahora Perfecto 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 ¿Cuántas veces Habré dicho perfecto En estos últimos 5 minutos? Si alguien lo sabe exactamente Por favor que me lo ponga En los comentarios Que yo flipo A ver Si hacemos esto ¡Ah! Corre Vale Ese ha muerto Esas cosas Deberían dispararse ¿Será si no quedan Si no quedan enemigos? A ver Según yo Según yo Esas cosas Deberían atacarme Según yo Esas cosas Deberían atacarme Si efectivamente Es cuando no quedan enemigos Esas cosas Me atacan Y entonces yo Ahora cojo Esto Aparece el bicho Y tenemos la llave maestra Vale La gran llave Puede abrir Las puertas Eh I can open many locks Vale Las puertas Pero no se puede Vale Vamos a pasar por aquí Entramos Y ya estamos Aquí abajo Esto en teoría Con las bombas Podemos hacerlo Vale Entonces yo ahora cojo ¡No! Casi muero He gastado una bomba Y casi muero ¡No! ¿Por qué? Vale, vale Después del bar Según yo Estas cosas se pueden empujar Y pasamos por aquí Nunca me acuerdo de eso Vamos a volver A la gran sala De antes ¿Vale? ¿Por qué Pandi? Primero A este tío No lo vamos a reventar Problemas técnicos Problemas técnicos Pero ya está muerto Vale Vamos a abrir El gran cajón A ver ¿Qué hay en el cajón? ¡Un arco! Vale, bien, bien Hemos encontrado un arco Algo está cayendo No quiero ver que cae Vale, son esqueletos Y vamos a ponernos el arco ¿Vale? Antes de seguir peleando Vale Son esqueletos Que lanzan sus cabezas Me parece Perfecto Que los esqueletos Lancen sus cabezas Vamos a seguir con el boomerang Vale Pero son esqueletos Que de un golpe Los tiramos Así que no va a haber problema ¿Quieres subir Pandi? Muy bien Ahí, venga Entramos Y Vamos a empezar A intentarlo Vamos a coger eso Aquí Ahí estamos Tiene una llave Tiene llave Tiene llave Tiene llave Abrimos y nos piramos Que tiene llave Vale, bien, bien, bien Los guerreros De terracota Vale Es un adakis Vale Hemos encontrado El botón El botón Vale Encontrar la placa Encontrar la placa Adiós Ahí te quedas Ah, ah, ah Corre La placa Vale Y nos piramos Arco Vale De dos flechas Mueren Ahí estamos Tenemos un montón de flechas Vale, no tenemos problema A ver tú Tú Venga, ven Y fallo la flecha Corre A ver tú Me pillo la flecha, vale No, no me la puedo pillar Pero Una Y dos Vale Nos da diez flechas más Vale, bien Tú, venga, ven Uno Y dos Y dos Ahí estamos Vale, vamos a ver si aquí Al corazón es flechas Flechas, flechas Corazón Es que no me gusta Que estéis oyendo El pi, 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 pi Continuamente Vale, yo cuando veo vídeos Y suena Pi, 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 pi Continuamente Ya sea vida Porque tiene Bueno, vida Poca vida Lo que sea Huye Huye Pandi, huye Hay que bailar con ellos Vale, la clave es bailar con ellos Hay que bailar con ellos ¿De cuántas flechas mueren? Vale, hay que bailar con ellos Y aprovechar la esquina Venga Tú 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 Y perfecto, pero bueno, que pros somos, ya tenemos un corazón más, y el colgante verde es nuestro. Mario time, has ganado el pendiente del colaje, llévalo a Sajuzbalaka, solo te quedan dos pendientes, y oh, y nos gana, nos gana todo, bien, 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 nos quedan solo dos pendientes, chicos. Vale chicos, vamos a ir dejando este capítulo por aquí, espero que os haya gustado un montón este capítulo, y esta manera que estoy consiguiendo de hacer los capítulos, no sé si como me habéis oído, vale, en este capítulo, porque estoy probando una nueva colocación del micro, que se supone que en la cual se oiría muchísimo mejor, así que, sin más dirección, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!